bendiciones mi hermano saludos bendiciones disculpa que estábamos como el gato y el ratón yo buscándote y no te encontraba y tú a mí también bendiciones gracias no te preocupes le damos gracias a Dios por permitirnos le damos gracias a Dios por permitirnos compartir este momento contigo gracias a Dios todopoderoso José gracias de todo corazón a ti gracias a Dios que ese es primero antes que todo gracias de verdad a ti y aquí estamos a tus órdenes un placer y a todo el que te sigue a todo el que está pendiente a tu sintonía igualmente aquí en Cleveland estamos a tus órdenes gracias amén gracias Julián Tabárez te envía saludos me dijo ahorita que te saludara muy buen amigo Dios lo bendiga bendiciones para Julián si por aquí está en Cleveland esta pandemia nos tiene trancado a todos a todos aquí mismo en Florida así estamos aquí en Florida en familia en tranquilidad no hay de otra hay que estar tranquilo José qué significa para ti el clásico del Caribe del 2013 wow me entraste con una pregunta que yo no tengo palabras para describir y describir eso hermano eso es algo que eso es algo que no tiene explicación el tú primero antes que todo tener la bendición de estar en un grupo de tantos atletas atletas con que son súper estrellas representando tu bandera tú tenés esa bendición de estar ahí en ese equipo portar ese uniforme con tu bandera de República Dominicana y hacer la hazaña que hicimos eso es algo que no tiene descripción que creo que con el respeto de todo el que juega a béisbol los peloteros activos que están tanto talento bueno no creo que exista otro equipo como ese 2013 del clásico mundial estamos igual yo estoy en la misma página que tú eso va a ser imposible sí sí para Dios no es nada imposible pero al punto de vista del hombre creo que pasarán muchos años para tener un equipo formado tan compacto como estaba ese poder contacto velocidad y defensa la armonía de hacer una oración a Dios en la cuando entrábamos al play antes de juego y después del partido tener ocho y cero tener un cerrador con una hazaña de los ocho juegos salvarlo los ocho tener un jugador como Robinson Cano que ganó en bp en las tres rondas tener un bullpen que sólo recibió tres carreras limpias en ocho partidos eso es algo que son muchas hazañas que te puedo mencionar de ese equipo no creo que pueda tener esa misma bendición o mejor que esa tal vez pueden tener un buen equipo que gane pero ocho y cero y tu salvador y tu salvador salvar los ocho y tener el mvp de las tres rondas no creo que vuelva a suceder dice nuestro querido amigo Pedro Liriano tu hermano que te envía saludo que la la oración a Dios fue lo más importante eso va siempre primero amén así es hermano la oración a Dios es lo más importante incluso yo estoy viviendo ahora mismo un momento de un milagro del señor las anécdotas mi esposa en un mes le dio el COVID del COVID le dio una trombosis en la pierna izquierda mortal porque fue desde donde empieza el muslo hasta el deuma pequeño del pies Dios estuvo ahí con ella y la llevé a emergencia y le hicieron una pequeña cirugía cuando le hicieron el estudio para a ver de dónde viene esa trombosis resulta que en el en el en el estudio que le hicieron le detectaron cáncer en el seno y en el pulmón izquierdo todo eso sucedió en este mes y yo dije no en el nombre del señor ella no tiene eso ella no puede tener eso tiene 38 añitos y mis hijos la necesitan correcto y pusimos todo en oración todos los grupos la familia sus amistades sus familiares y oramos y oramos y pedimos una segunda biopsia pues tengo para decirte que en el día de antes de ayer 14 días después le hicieron la otra biopsia y resulta que en el nombre del señor no tiene cáncer simplemente tiene una masa muy grande en el seno izquierdo ya se lo intervenimos una vez hace cuatro años atrás y dios dijo no 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 es momento es muy joven tú eres un hombre bueno yo te voy a bendecir con esta bendición y mi esposa no tiene cáncer gracias a dios la gloria mi hermano todavía estamos celebrando tenemos tres días celebrando en victoria el ayuno y la rodilla que damos quería decir ese pequeño milagro porque dios es tan grande porque jose verá tanto de dios 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 jose este espacio es tuyo tú puedes decir dios infinitamente aquí porque tú estás hablando con un fiel creyente en papá dios al 100% bueno este este testimonio de mi esposa muchas personas lo van a saber ella lo va a llevar a los cultos donde vamos a la iglesia que pertenecemos a grupo de damas y ahí está preparada y ya dice dios la preparó para hacer eso el segundo chance en su vida que dios le da porque estuvo atado al punto de la muerte dos veces pero ese dios no la ha soltado y ella dice momento de pastorear y de llevar la palabra y mi testimonio quiero que el mundo lo sepa todo sucedió en 23 días jose me diste la primicia de eso a mí mi esposa ya se lo hubiese dado un grupo de damas que hacen zoom a lo martes y los viernes a las 8 de la noche y ya nuestro pastor también lo sabe pero ninguna iglesia hemos ido ningún templo ningún lugar yo se lo se lo ha hecho saber a todos los los amigos estoy como en siete grupos grupos periodistas de entrenadores unidos que somos como 700 entrenadores que tuvimos que hacer dos grupos tres grupos de 250 pues no caben más los atletas del club ayeros que vienen conmigo abajo a mis amigos familia compadre todo y de parte de ella también este milagro dios lo envió en nosotros para que nosotros lo hagamos saber que hay un dios grande y poderoso que en medio de esta pandemia es lo que quiere que busquemos más de él que nos arrodillemos a él que ayunemos y que pidamos por el mundo porque le queda muy poco correcto jose te quería decir que esta entrevista la vamos a subir a nuestro canal de youtube baseball caliente red y yo voy a hacer lo posible que la vea el mundo porque este milagro hay que hay que hacerle saber a la gente que tenemos un dios que nos está mirando si amén la reina ya está aquí en casa después que tuvo veinte y pico de día en el hospital ya la reina de la casa está aquí es una guerrera una mujer fuerte que ha pasado muchas incluso hasta en su último parto de mi niño de 11 años tuvo también a perderla también pero jose me siento bendecido porque nuestro hermano coco cordero francisco cordero tuvo un pequeño susto también con su esposa y su hijo por lo del cobi y gracias a dios se recuperaron ahora te estoy entrevistando a ti después de él y tú me estás contando esta anécdota que le pasó a tu esposa o sea que papá dios no está cubriendo a todos no está alabando con su con su sangre salvadora amén amén así es a dios la gloria así es así es me alegro de todo corazón mi hermano bendiciones gracias gracias de verdad que sí muchas gracias jose está bendecido está pacífico obviamente por el milagro que nuestro dios te hizo con tu familia gracias a dios a la gloria pero tu crianza cuando era niño por casualidad en tu familia hubo alguien militar si mi padre mi padre 24 años y 6 meses en la milicia tuvo mi padre de parte de él tanto un hermano mío y yo queríamos ser militar los dos mi deseo era ser cadete yo me hice bachiller a los 16 años y 7 meses y ya a los 17 yo iba para la academia y mi padre no quiso quería que siguiera estudiando lo que también deseaba que era ingeniería civil y que siguiera jugando béisbol pero si mi padre un ejemplo todavía lo es y la gente que lo admira y lo quiere porque en su 24 años la milicia nunca tuvo problemas ni con ningún delincuente ni ninguna persona le puso la mano nunca tuvo que usar su alma de fuego a pesar que trabajaba en la calle gloria a dios gloria a dios un buen ejemplo mi padre amén cómo fue tu niñez hermano la mejor niñez que puede tener un niño la tuve yo no importa mucho le dicen ah pero tú fuiste millonario desde que naciste no el dinero no te da lo que yo tuve el dinero no te da el amor que yo tuve y que me tienen el dinero no te hace el hombre que dios me hizo a mí desde muy chiquito mi mamá ha sido muy de la iglesia muy católica y y desde niño de los cuatro años nací en un sector muy peligroso capotillo de la ciudad de santo domingo en la francisco del mercado nuevo como le dicen que dividía villa agrícola y capotillo y nací en mucha violencia nací en mucha delincuencia alrededor mío incluso lo que se criaron a mi alrededor solamente queda uno vivo y éramos como ocho solo queda franklin vivo en los tiempos de los pepes los tiempos de los de los de los pinos en los poquitos villa agrícola en los tiempos de delincuencia peligrosa hasta que mi padre hace el esfuerzo y nos puede sacar de ahí de villa agrícola y nos muda al sector de herrera y nos mudó en un lugar donde no había nada era un solar vacío y ahí en donde mi niñez en donde inicia mejor porque jugábamos pelota a la placa vitilla diario y íbamos a la iglesia también tres veces a la semana so tuve lo mejor la educación de mi padre el amor de mi padre la dirección de él y la dirección de mi madre de la iglesia y la palabra de dios el temeroso de dios me bauticé pertenece a grupo de la iglesia pertenece a un grupo se llama propiedad de cristo que todavía mi hermano tiene ese grupo tú lo puedes ver en youtube que ya llevan como cinco álbum de canciones cristianas ok y por eso te digo que la mejor niñez la tuve yo porque vine de la nada de no tener nada a tenerlo todo gracias a dios y lo principal que es la salud que yo me ha brindado que en 23 años nunca ha pisado en un hospital y yo me ayudó para ayudar a muchos de mis familiares personas cercanas por eso te digo que mi niñez fue bendecida incluso yo filmé fue por mi hermano yo no estaba jugando béisbol me estaba preparando a las pruebas nacionales y mi hermano fue que le dijo a rudy santini mi padre dios descansa en paz mi padre en béisbol yo tengo un hermano que lanza más fuerte que yo pero él es tercera base y por mi hermano que me firman a mí y yo tenía como cuatro meses no jugaba a béisbol rudy santini me vio tirando cinco pelotas y me firmó de una vez increíble y es por eso que yo te puedo decir que yo he sido bendecido he tenido muchos golpes en la vida en mi carrera en liga menores pero mi niñez mi niñez la mejor del mundo porque jugué bola jugué trompo jugué al topao jugué vitilla jugué a la paribatea jugué con tres cuatro liguita infantil pequeñas ligas senior viajé con 12 años a representar el país para una serie y eso en puerto rico aquí a miami y también aprendí inglés a los 13 años ya ya sabía inglés ya a los 15 me defendí conversaba con mi profesor son mi niñez aunque nací en lo pobre fue una mejor niñez del mundo como lo dice bendición de dios y lo aprovechaste así es así es tu querido hermano eduard ramírez te envía saludos me dijo que te saludara yo quiero verlo por ahí en el live ahorita no me compadre se viene haciendo casi el segundo hijo el segundo padre de mis hijos porque ese yo no tengo cómo pagarle la amistad y el amor que hay entre nosotros una eso no tiene precio ese es mi todo mi todo mi hermanito más chiquito y el más grande también lo de eduard es algo que yo no puedo describir pero porque no puedo ir en sentimiento tremendo tremendo ser humano especial en mi familia para toda mi familia mi esposa mis hijos para mi suegro mi suegra para mis padres es eduard ramírez un tremendo ser humano jose a qué edad te diste cuenta que tenía talento para jugar el béisbol yo era vago yo era medio jugo para el béisbol lo mío era el estudio yo no quería saber mucho del béisbol porque el sol me picaba mucho y yo no le veía mucha lógica está atrás de una pelota y eso lo mío era el estudio porque yo deseaba ayudar a mi papá y a mi mamá mi papá siendo policía con un sueldo de 600 pesos mantenía ocho personas y tenía que hacer una segunda idea a mi padre que era conchar en su carro taxear o él construía casas alrededor de donde estábamos ponía blog como dice un albañil mi suegro era el carpintero y es por eso que yo con mi esposa yo conozco a mi esposa de que tiene ocho años de edad y nos enamoramos cuando ella tiene 13 y yo 15 y es por eso que tenemos 25 años juntos entiende mi suegro era el carpintero que ponía la carpintería para tirarle los platos a la casa y mi padre era el bañil que ponía los blocos so él tenía una segunda opción para llevar la comida a la casa que era construir casas entonces como te digo yo por eso quería ser ingeniero yo no quería ser pelotero pero mi papá dándome pelas cambie para usted va a ser más grande de la familia usted va a ser más fuerte no sea tan vago mira tu fuerza yo mejor decidí ayudarlo a él en una pequeña metalera que tenía como contador yo era que contaba el dinero y de los que vendían materiales allá cobre aluminio caldero cosas así yo era el que estaba en la oficina contando y no iba al play y él mejor me daba pela camina no fue a la mala que yo me hice pelotero como quien dice y sin embargo los mejores peloteros de mi casa filmaron pero no no pasaron ni ni de la rookie es cosa de la vida dios el que sabe así mismo es así mismo es cuántos galardones ganaste en tu carrera entre anillos reconocimientos 7 7 anillos yo tengo serie mundial con los yankees 2009 clásico mundial 2013 tengo uno de los yankees de triple a tengo uno de la arizona for lee tengo una con houston porque fui tuve ahí como dos semanas recuperándome de una lesión y el equipo ganó y me lo regalaron que yo no que tuve dos semanas ahí cuando tuve con houston y dos de los leones del escogido bastante que se siente tener un anillo de serie mundial una bendición de dios porque hay muchos fenómenos que ha dado el béisbol muchos fenómenos como sammy sosa ken griffin jr barry bonn barry bonn que no tuvieron la bendición que yo tuve de tener un anillo sabe y eso es algo que no tiene precio incluso yo ni en la casa lo tengo y mucha gente pero ponte lo disfruta lo digo ya yo me lo he puesto lo he disfrutado he viajado con él se lo enseñó a todas mis amistades en dominicana aquí pero como los yankees tienen tanto año que no ganan va cogiendo más valor el anillo entonces yo mejor lo tengo en un lugar más safe y más seguro mi orgullo es el anillo del clásico 2013 yo eso si me lo pongo y lo enseño donde toda parte del mundo que voy porque un anillo de serie mundial todos los años un atleta puede tener la bendición de tenerlo en cualquier equipo como houston los diyers boston un equipo de esos pero el clásico tú tienes para cuatro años para ganártelo y entre tantos países tú no sabes si tú vas a ser bendecido con tenerlo so para mí que un anillo con todo el respeto de la major league y de los peloteros grandes ligas un anillo de un clásico para mí es más valioso que uno de serie mundial y en la forma que se ganó ese anillo exacto porque oye que sucede en el anillo de serie mundial por tú pertenecer al rostel y subir en septiembre y jugar cinco juegos y después tú no tienes rostel de los playoff te dan anillo al trainer le dan anillo al de clubhouse le dan anillo a todo el mundo el de front office a los scouts directos a todo el mundo pero del clásico nada más lo que están ahí hay que fajarse hay que fajarse así que hay dios ver a a que da firma y quien te firmó y por cuánto como te digo rudy santina andaba atrás de mi mi hermano mi padre en béisbol yo nunca voy a tener cómo pagarle a rudy porque después que me firmó siempre peleó por mí incluso cuando me retiré en el 2016 teníamos una amistad muy cercana como padre a hijo su fallecimiento este año me rompió el alma por más de un mes no lo podía analizar porque teníamos proyectos juntos para nosotros tratar de reunirnos con la mlb para como para ver cómo regularizar el sistema que estamos viviendo en dominicana de la firma de muchachitos de 13 y 14 años teníamos buenos planes buenos proyectos de cómo plantearle a él sobre la mesa el mejor plan que puede haber para la firma en república dominicana que no afecte ni a los niños ni a los entrenadores y los niños puedan estudiar hasta los 16 años mínimo y puedan puedan tener mejor educación rudy santini me firma a mí 19 de enero del 98 por mi hermano me llevó al play rudy me firma y yo era tercera base me subió al bolso yo firmé porque tenía un brazo potente pero no es que yo tenía la mejor mecánica yo tenía una mecánica malísima tenía mucha fuerza así siempre en las piernas y en los hombros me firmó y me dio 52 mil dólares wow entonces 38 mil de bonos y el otro era en bono progresivo cuando tú llegas a doble a y juegas a la doble a completa te dan el resto del dinero so yo tuve la bendición de rudy santini ver que yo tenía talento a mí me criticaban mucho los americanos que moviendo la cabeza cómo él va a poder lanzar que cómo iba a poder lanzar strike y ellos se sorprendían que yo lanzaba 100 y me tiraba 30 bases por gola entiendes yo estaba a nivel de esos drafts que ellos firmaban de 5 y 6 millones de dólares y eso era una bendición para mí ahí está mi compadre eduardo ramírez ahí está gracias gracias belvaro gracias ese rudy me firma con 17 años me da 52 mil dólares no juego verano me manda para acá de una vez a jugar la rookie so ahí inicia mi carrera qué organización tampa bay tampa bay david race ahora se llaman las rayas de tampa creo sí 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 o sea que tú no jugaste verano en república dominicana no yo no jugué verano en la república dominicana yo yo esperé la visa ya tardó un poquito y lancé dos partidos en verano allá de cuatro inis que me mandaron a lanzar los americanos para que me mantuviera en shape porque tenía como un mes y 20 días esperando la visa y no llegaba tu travesía por tampa podías describirnos a veces ni quiero recordarla porque recuérdate es bueno no te sientas mal este es tu espacio habla todo lo que tú quieras si supiera que eso me lastima mucho sentimentalmente mucha gente porque tú tenías tanto sentimiento porque cuando tú eres una persona buena de fe tú eres una persona temerosa de dios cuando tú eres una persona que que creen lo justo aunque el mundo no el mundo no creen lo justo y abusan de ti y tú siendo un niño mucha gente no lo entienden sabes el yo ver que yo hacía mi trabajo y hacía mi trabajo y me subía gente por encima gente por encima y todo el mundo me preguntaba pero qué es lo que pasa josevera estaba listo para jugar grandes ligas en el 2022 en el 2002 en el 2003 yo en el 2000 jugué la clase a charleston river dogs en south carolina y gané como unos 8 partidos y eso y perdí como 6 pero que yo lancé ahí ciento y algo de entrada y los números eran muy respetados por un muchacho 20 años lanzando 97 millas ahora un muchacho como abridor te tira 97 98 millas y te hace una bullita como dicen liga menorí de liga so tampa ve me estancó por 6 años y medio y nunca me subió yo siendo 40 men en el 2001 yo tenía para el juego de estrella 8 y 1 ellos lo que hicieron fue que me mandaron en la clase a fuerte y la clase a fuerte más fuerte que la de california yo jugando en un play de bakerfield que el centerfield tenía 380 por el medio mi equipo eran joss hamilton rocco bardell y el manager de minnesota cal crafford en left field bj yolton en short stop yo tenía ahí todos los drags todos los 40 men estábamos en ese equipo madallas johnny gums y y yo tenía 8 y 1 para el juego de estrella y ellos no me subían a doble a subieron 1 del bullpen abrir para doble a y 1 que hubiese firmado tipo brasilton por 5 millones en el draft empezó en doble a y entonces eso ahí me golpeó un poco a mí pero seguí batallando después del juego de estrella yo voy al juego estrella represento a tampa bay en ese juego de estrella de la clase a fuerte y cuando regreso me di me dicen que subieron a cuatro un posición y tres piche y yo me golpeó un poco y el manager estaba un poco molesto charly montoyo el que es de toronto me dice jose sé cómo te sientes quiero darte una semana de break porque tú eres el piche en esta liga que más inis tiene lanzado para el juego de estrella su asilo hizo sabía cómo sentía me dijo nada más ven a colplay lo hicimos así y yo seguí lanzando y un mes después subieron dos más para triple a y me desplomé sentimentalmente tenía ocho y tres terminé como con nueve y seis nueve y siete pero lancé como ciento sesenta entradas y ponché como ciento cincuenta bateadores y me conectaron menos de cien eso fue un año impresionante creo si no recuerdo y me dejan ahí el año entero el equipo fue a los playoff el equipo de doble a tripleta van en los playoff se llevan a jorge cantú se llevan a roco valdell y se llevan a y nos dejan solo para los playoff y perdimos ahí donde vienen los de la torre gemela y nos quedamos un mes allá después de la torre gemela para podernos volar a dominicana y no me volan a dominicana me volan a intrusional para que me quede dos semanas ahí para mandarme para Arizona for league y no me enviaron y en el 2002 me meten en el roster de grandes ligas en diciembre y cuando viene en el 2002 por el problema de los papeles le dan esto mismo a jorge sosa que lo cogen de colorado que lo que tiene un año pichando y yo llegué tarde yo llegué en junio y perdí mi puesto ellos me sacan de rote a la final de ese año y en el 2003 yo soy el mejor pitcher de toda la organización en liga menor me dan noventa y un gien ciento treinta y ocho y ni creo tuve a tirar nojita el cuatro veces estábamos en doblea que el juego estrella con seis y uno suben a don tres willis que tenía cinco y uno y la efectividad en cero ochenta y yo le seguía atrás con uno trece willis subían a nil copt subieron a todos esos muchachos para grandes liga de doblea y a mí me dejaron a él soriano y a mí me dejaron ahí eso eso me frustró me dejan el año entero en doblea y yo era el segundo mejor pitcher después de don tres willis ahí en doblea y empezaron a jugar con mis sentimientos yo estaba pichando para uno y pico el año entero y terminé pichando yo creo que fue como en tres cero tres dos noventa porque el último mes de la temporada yo ve que no hacían nada conmigo ya me daba lo mismo yo iba a pichar por pichar que pase lo que sea yo lo que me quiero ir para mi casa correcto sí y entonces tampa veis lo que hizo conmigo fue que me estancó la historia con tampa veis por eso no me gusta recordarla porque ganamos anillo 2003 me subieron a la última semana para triple a para durham bulls ganamos anillo ahí con los durham bulls en 2003 y 2004 ganamos anillo en durham bulls y subían a todo el mundo bartolomé fortunato que venía de sea ofil dos años después grande liga franklin núñez jesús colomé subieron a todos jorge sosa y yo ahí estancado ahí en tripla tirando no veintinueve millas wow y y entonces cuando ya ellos no me protegen ahí me coge texas y me ponen error mil cinco me lleva para y me lleva a cerrar para oklahoma yo ahí salgo en oklahoma veintiocho de treinta partes texas tampoco me sube tirando noventa y siete noventa y nueve millas y me coge tampa veis me pone el sello caigo con los yanquis y ahí es que los yanquis me suben a grande liga 2006 pero cómo te sentiste sí sí pero fuerte pero tal como te hicieron a ti hay muchos dominicanos al igual que tú que ya yo lo he entrevistado que le han hecho lo mismo esto es luna constanza tú mismo compadre edward también tuvo altas y bajas tuvo sus problemas o sea que el béisbol no es fácil como cree mucha gente a lo firmaron ya tú sabes lo que es tú venir en tampa veis en el 2003 era el mejor pitcher de la organización date placa date cosas y en el 2000 en el 2004 te dejan libre yo en el 2004 el bullpen tenía 11 relevistas tenía alberterano alberto reyes tenía un sin número baby si el surdo que tuvo mucho con detroit un grupo y ellos me pusieron en el día el fantasma yo tirando noventa y ocho millas un mes y once días sin lanzar llevando el radar atrás del homeplay con noventa y ocho millas y los cabos me preguntaban que qué pasó qué ha pasado te duele te duele digo no no me ponen a pichar y ahí es cuando yo empiezo a pichar que mi familia me dice usted no se va porque yo recogí para irme y jesús polomé me dice usted no se va vamos para la oficina yo voy a hablar por usted él y el difunto jeremy gonzález me lleva la oficina y le dije en al manager lo que están haciendo con ese muchacho un abuso o lo deja libre o lo cambia o déjalo ir para su casa porque ustedes están jugando con su mente pero dios grande mi hermano hace hoy aproximadamente 14 años y dos días un 5 de agosto del año 2006 papá dios hace un milagro cómo te sentiste ese día aquí estamos de nuevo podría este la cámara la cabeza se te ve ahí te veo mejor ahí estamos bien este decía que dios usted y yo somos creyentes en papá dios altas y bajas frustraciones te hicieron daño que lo sé como le ha pasado a muchos de tus compañeros pero en agosto 5 del 2006 papá dios hace un milagro cómo te sentiste ese día y que recuerda si mal no recuerdo primero fue en junio y después en agosto si mal no recuerdo los yanquis te subieron en junio sí y lo que lancé ahí dos o tres entradas activaron a octavio de hotel me bajaron y y el poquito tiempo que tenía él era para llevarnos al play y jugar pelota con nosotros y a parar con nosotros y dirigirnos mi padre es por eso yo nunca voy a dejar de mencionarlo ni tendré cómo pagarle por más que le dé porque tú tener dos trabajos tres trabajos mi padre dormía tres o cuatro horas al día porque mi padre trabajaba en la policía desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana y el ratito que saliera tres horas que dormía de cinco a ocho y se paraba como un guerrero y el sueño de mi padre era que uno de sus hijos fuera campeón con los leones del escogido y que uno de sus hijos jugara grandes ligas wow sí so cuando yo le logré ese sueño a mi viejo en el 2006 me dice me falta uno por lograr y es que sea campeón con con los leones del escogido y en el 2008 2009 se lo logré con los leones del escogido so el sueño que yo le hice a mi viejo de pisar grandes ligas y mi viejo pisar un estadio grandes ligas entrar al crujado de los yanquis es lo único que decía ya yo me puedo marchar tranquilo mi lucha no fue en barde no tengo cómo agradecerte que como tú tuviste al marcharte varias veces por lo que te hacían en tampa bay y ahí tuviste como un guerrero agarrado de la biblia agarrado de dios muchos de los que jugaron conmigo saben lo que yo estoy diciendo bartolomé fortunato que jugó conmigo jesucolomé juan salas muchos muchos haros rosario jesulama son tantos muchachos que no me llega ahora roberto helena amado germán que saben lo que pasó josé vera que estuvieron en esa doblea conmigo que ellos vieron que yo tuve en esa doblea duelo de picheo con don trewily hasta el octavo duelo de picheo con rafael soriano hasta el octavo yo le gané a rafael soriano a mi compadre siendo el prospecto número uno deseario número dos yo le gané a soriano una por ser un juego de nueve entradas entiende y soriano era un come hombre increíble que lo subían hasta grandes ligas o lo que te digo es que todo el que vivió eso conmigo sabe lo que pasó josé vera te pasaban ellos habían pelotero que eran posición uno que se llamaba brandon baki que jugaba ausente el philly cioreto lo hicieron picheo un año después estaba en grande liga con tampa bay y yo que era un piche mato nunca me subieron so por eso yo tengo ahora el orgullo que cuando estuve con los yanquis cada vez que me encontré tampa bay me lo comía pero me lo comía de una manera que si tú buscas los números de josé vera contra tampa bay yo creo que yo tengo que tener como 25 inis con una carrera y fue un honrón que me dio luz lo recuerdo si lo que contratan pa bay botón josé vera se crecía jose que sentiste el primer día que te llaman a grandes ligas como te sentiste y a quien llamarte yo me desplomé el manager uno de los mejores me va a tener un ser humano era ese caballero se me va a besar el apellido de él porque era medio raro él era loco conmigo porque él me vio desde el pin train él le dijo a él le dijo a la gente de los yanquis oye si ese muchacho no hace el equipo yo no lo quiero a él de relevo largo el coraje de él era ese rato porque él estuvo todo el pin train de los yanquis yo era el pin train de los yanquis me fue muy bien nada más me hicieron una carrera en el pin train me dieron mucho chance yo de torre es un caballero que me dijo mientras yo esté aquí en los yanquis aquí tú vas a estar conmigo y me cumplió su palabra ese manager de triple a me dijo ese día josé no le digas nada a nadie yo no te he dicho nada pero como tú eres mi muchacho yo era su cerrador me dijo actúa normal pónteme tenis y quiero que me coche en primera cuidado con un favo algo hasta el cuarto inis esperando una llamada no sé para qué es si es para cambiarte o para qué o para subirte o qué no le diga nada a nadie yo no le dije nada a nadie actúe normal como yo soy yo siempre salía para mi himno nacional con mi tenis tenía mi forma de ser cerrador veía los tres primeros inis de los bateadores del otro equipo que así era que me enseñó francisco cordero y y octavio de hotel cuando estábamos los leones del escogido que como tú te puedes hacer un buen pitcher mirando los primeros tres inis sea por televisión o personal como tú ves los bateadores si están abriendo si están débil con lo con los sin que lo con el slider y yo tenía mi rutina pero siempre en spy y siempre yo tenía un bate fuñendo y guantilla puesta y todo el equipo siempre estaba en risa y risa conmigo porque yo era enfermo y como mi manager era loco conmigo él me dejaba hacer toda mi loquera exacto sí ese día los muchachos me ven en tenis por primera vez me ven sin guantilla y sin muñequera y me ven con un caquito puesto y se pero aquí pasa algo aquí pasa algo mira vamos en el cuarto inis y el loco está ahí no se ha frotado la pierna no se ha estrechado como él se tira aquí en el suelo no está con el bate que con el bate era que yo me estrechaba y exclusivamente en el cuarto inis me llama el manager y me dice jose dios te bendiga estoy muy orgulloso de ti aquí no vuelvas te vas para grandes ligas ahorita empaca llama a tu familia tú te lo mereces porque yo te vengo siguiendo hace tres años atrás y yo sé quién eres tú y me desplomé me fui en lágrimas me le rodillé en la misma puerta del dogago al señor vino de paula colomé carlos peña wilnieve todo abrazarme yo no contenía las lágrimas carlos peña le dijo a ellos déjenlo en paz déjenlo tranquilo que termine de orar que esa era su promesa y lo que hice fue que oré se me hizo un nudo en la garganta todo yo me abrazaron y tardé como cinco o diez minutos para yo llamar a mi mamá llamé a mi mamá le dije que lo pusiera en altavoz para que mi padre lo escuche llamé a mí a mi esposa que esa ha sido una guerrera desde que nos mudamos con una camita como te digo teníamos nuestra niña muy hermosa que tenía cinco años y mi esposa grimas ella estaba en orlando manejó casi 16 horas para llegar a new york so esas fueron las dos primeras llamadas yo hice mi esposa mi madre y mi padre y mi esposa y entonces le dije a ellos córranla ustedes la voz y díganle que no me llamen porque tengo que empacar para marcharme porque me quieren esta misma noche tengo que llegar allá porque tenemos juego mañana a las 12 eso así lo hicimos pero me desplomé hermano por media hora no supe de mí yo dije dios es justo ahora que falta ver a para rato y tenía 25 años mucha potencia en mi brazo y eso fue lo que sucedió imagino que no dormiste esa noche a serte sincero no yo dormí yo dormí cuando llegué al hotel a Baltimore porque cuando me salí en Tampa Yankee estaba en Baltimore yo llegué allá a Baltimore y en el hotel fue que dormí nunca en mi vida hubiese visto un hotel con tantos lujos una habitación con tantos lujos y cuando me recibieron en el lobby el encargado de los Yankee y el travel secretary me dijo José esta es tu habitación bienvenido a lo que hay en la habitación lo único que no puede tocar es lo de la neverita porque te lo descontamos pero lo que tú deseas ahí yo te puse una gran picadera una buena cena bienvenido me dio un poquito de protocolo y me dijo mañana seguimos hablando y como mi manager era loco conmigo me dejaba la barba y lo primero que me hizo fue como él me cogió cariño en el pin trainer me jaló por la barba me dijo mira y quítate eso ahora mismo que no quiero que me dijo él está ahí todavía lucucusa me tiene mucho cariño amor y fue algo como te explico sin palabras cuando llegas al play de grandes ligas por primera vez como te sientes como te digo estábamos en Baltimore era el último juego en Baltimore a las dos y media del día yo fui el primero a llegar al play al otro día porque ya yo tenía mensaje de Octavio de Hotel de Cordero de Esteban Germán que es mi hermanito nunca espere el autobús del equipo váyase en un taxi una hora antes o si el autobús lo pusieron a las nueve yo me fui para el play a las ocho gente yo hablé con mi esposa mucho estábamos planeando cómo ella subir de Orlando estábamos viviendo en Orlando porque ella estaba trabajando en Orlando en un restaurante y mi esposa y yo planeamos y me dijo duerme necesita descansarte no estoy muy nervioso y yo no yo no estoy nervioso por el béisbol estoy nervioso porque le cumplí el sueño a mi padre a tía a mi madre yo puedo ya estar tranquilo llegué a mi play fue uno de los primeros en llegar Cano y Melky me estaban llamando como locos yo le dije ya yo estoy en el play me desayuné muy bien fui a mi gimnasio hice toda mi rutina cuando que llegó el autobús del equipo ya a las nueve y quince yo estaba tan uniformado wow pero muchachos no quítate esa chaqueta esa es la chaqueta del juego pero no me con pantalón vamos a salir estrecharnos a parar los pichos y volvemos para adentro eso me di en el itinerario y ese mismo día me pusieron a lanzar dos y ni contra bóltimo y muchas personas me dicen que si me sentí nervioso y lo que no porque ya yo venía de jugar varias finales en invierno y unas finales de leones del escogido y tigres del liceo y yo siendo cerrador en invierno no era fácil ya yo estaba un poco preparado y mi bendición fue que el primer bateador que me encuentro es miguel tejada y yo lo había enfrentado más de diez veces en invierno eso me sentía que estaba en invierno lo saqué de agua con dos pichos con roleta tercera y de brimora y eso que me dio un fly profundo y obri hoff me la tuvo al sacar cuando tú viste a tejada tú dijiste yo estoy en el patio yo estoy en dominicana y veo a otro dominicano del ipin veo a le rodríguez veo a canó tú entiendes en primera base estaba quién es la que está jugando en primera va a ser otro latino y en el outfield estaba melky tú sabes juego de día los caballos le dan descanso sí y me sentía bien porque ya en el pin3 no hubiese tenido mucha empatía con ellos y en el bullpen estaban estaban marianos tú sabes estaban unos cuantos amigos latinos eso me sentí un poco cómodo y el segundo ipin lo saqué rapidito también y ya me solté como me sentía bien verá descríbeme descríbeme que es mira tú jugaste con canó jugaste con dere jeter alex rodríguez maria mariano ribera melky cabrera como tú dices jorge posada estaba que echando verdad en ese tiempo sí imagínate descríbeme cómo te sentiste tú jugando con todas esas super estrellas aquí estamos aquí estamos y se oye se oye bastante bien ahora te preguntaba qué se siente por favor para que me lo repita porque no se escuchó jugar al lado de robinson canó derek jeter alex rodríguez mariano ribera jorge posada melky cabrera o sea jugar para don joe torre que sentiste tú que después de tanta pena tanta tristeza en tampa bay llega la bendición de dios ponerte el uniforme del mejor equipo del mundo jugando con un equipo que tenía siete alistar porque posada era alistar a alex jeter jason jambi jason jambi sí los afiles míos en el 2006 bernie williams correcto jony damon correcto y masui melky cabrera y canó era cabrera canó y yo éramos los novatos so yo y vení está en una rotación que están randy johnson maimucina andy pérez roger clemen calpabano y el bullpen era ya tú sabes el único rookie era yo también una bendición de dios hermano esa gente de the pin trainer me trataron a mí con mucho cariño muy acogedor porque me ponían a bailar salsa me ponían a hacer chiste ponían a hacer cosas pero nunca abusaron de mí de que novato busque esto novato siempre con amor y cariño el pin trainer tuvo mucha empatía ellos veían mi entrega que cuando llegaban todos los caballos a las seis mañanas pin trainer ya yo estaba sudado en el gimnasio copiando de andy pérez y de roger clemen que esos tipos cuando tú llegabas al plan a las seis mañanas ya estaban sudados eso yo veía y decía que hacen ellos que no hacemos nosotros en liga menores para ellos ser tan tan bueno y me ponía a copiar y todo lo escribía eso fue eso algo de una cosa que me llenó y ellos veían eso en mí y me empezaron a coger cariño eso cuando me suben me recibieron con una ya tú sabes me recibieron me recibieron como yo no me esperaba ellos veían el deseo tuyo de seguir hacia adelante de el hambre de progreso mejor dicho o sea que siempre se copia lo bueno como dice usted no quiere seguir al que no tiene talento aquí estamos nuevamente eso está pasando en todas partes en todas partes si hay mucha gente conectado haciendo live ahora por el toque de queda y eso sí pero aquí estamos gloria a dios amén 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 no bueno como te acabo de explicar es algo que yo no te puedo explicar jugar delante de todas las estrellas mariano ribera líder de todos los tiempos en salvado deregiste una figura imagínate posada verney william johnny demon masui todo todo un grupo de estrellas y es impresionante como jambi se la pasaba con lo latino nada más me dice y siempre y johnny demos me dicen que deregir él también le hace su brumita a los muchachos a veces queriéndole hablar español también sí sí ya allí te leer a mariano cano ese grupo pero con los rookie 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 ale rodriguez johnny jaymond bobby abreu jason jambi esos tipos mariano esos tipos no cogían a mí ahora más ya barramírez vengan por aquí es así la cosa portense bien trabajen duro miren el juego hablen menos tienen que salir para el himno nacional siempre afeitadito sean los primeros en el autobús ganemos perdamos y perdemos callado son cosas que tú nunca vas a tener cómo pagarla por eso yo siempre voy a mencionar mariano ribera donde quiera que camine tú sabes porque primero fue mi pelotero mi era yo era muy seguidor de él era ese era mi jugador y después yo firmar en pelota y encontrarme con él en el mismo equipo en grande liga una bendición tú sabes y después prepararle a él 2007 2008 un poquito en el 2009 también eso es algo grandioso tú sabes de ahí aprendí mucho tu compadre eduardo ramírez tiene muchas anécdotas de mariano ribera también oh si no muchachos nos pasamos la noche hablando aquí un cerebro primero un fiel creyente de dios y después un mentor un hombre a seguir porque a veces las personas creen que para yo valorarte tú tienes que darme lo tuyo comprarme un carro regalarme una joya yo creo que los consejos la educación y la disciplina que mariano nos mostró a nosotros era mejor que todo eso porque un carro se desvalúa una prenda tú la puedes perder pero esa dirección que él me dio a mí con eso yo logré muchos éxitos te enseñó mucho claro y el mismo ale rodríguez ale a veces yo tenía problemas en la lomita que tenía un tipo en dos tres me daba tres cuatro fau en línea y ya le subía la lomita y le coge la perrubia y me dice oye me si tiro un rompiente aquí te voy a multar con 500 dólares reta tú el camino con el que no puede y no le tire rompiente tírale tres de esta corrida una adentro una afuera y una en la careta y tú verás y a veces yo estaba en problemas ya le daba unos tips a uno pues yo decía a mí al final le he tirado todo le voy a tirar curva ahora y ya le subía ya hermano reta que eso ni yo la estoy viendo que estoy en tancera y gente que uno no va a tener nunca cómo pagarle el mismo cano siendo un novato siendo mi hermano subí y me decía hermano mío ese tipo tiene el bate atrás que favores que tú le vas a hacer y que que sin que el que cambio duro con él que esos tipos no te pueden sacar el bate yo no he visto uno que te ha podido sacar el bate que te la saque que en este play la bola no sale en el estadio viejo soy yo a veces sacaba los y ni con seis siete picheos reta todo el camino porque yo como bateadores sean tu reta es muy pesada y tu movimiento es difícil son ayudas que a mí no se me olvidan la gente creen que ellos regalándome un perfume a unos zapatos le te regaló no todos los tips que ellos me dieron para yo ayudar a mi familia correcto y quién mejor que ale rodríguez robinson ganó dere jeter que te dieran un tip súper estrella bateadores de lo mejor que ha pasado por la mlb amén así es hermano así mismo es así mismo es porque nosotros tú sabes posada a veces me quiere matar digo tengo mucho que no lo veo pero posada desde que había un hombre en base en amera reta para afuera reta para afuera para querer matar ese hombre en segunda tú entiendes y nosotros como los piches era que no hay que no eso eran unos pleitos con todos los piches pero tú sabes claro porque dime hombre en primera tú pichando tú sabes que ese tipo es difícil que se vaya a robo tú con un sinker pesado a 96 millas como vamos a pichar para afuera eso quiere el bateador para mover la bola para right field correcto la guerra siempre en los meeting de los de los de los piches y los cachos porque a veces chocábamos mucho pero yo de torres sabía eso nunca llamaban a uno la atención tú sabes el mismo yo le decía posada óyeme este tipo tiene un blog como para afuera le va a hacer un favor al bateador tú sabes so fue una una historia muy bonita uno nunca va a tener que olvidar y eso y todo lo que vivimos en los autobuses en el avión tal con toda esa super estrella no tiene implicación me podría describir qué es jugar para yo de torres cómo es wow tú me has traído una pregunta que yo no sé quién fue que te la pasó alguien te habló no 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 eso es cuestiones del oficio como dicen no a ti te han dado una cuanta pregunta fuerte no no mira a mí no me gusta hablar de yo de torres porque que hay gente en la vida que tú nunca vas a tener cómo pagarle las cosas sabes yo era el único novato en el equipo 2006 y ese señor decirme a mi jose te voy a enviar a triple a tú tienes cinco cuatro y ni dos tercios una carrera te voy a enviar a triple a no es porque tú no puedes estar aquí ok es porque tengo que activar a octavio de hotel él tiene un contrato y viene del de él te prometo que en tres semanas tú vas a estar aquí oye me no llegamos a completar las tres semanas y me trajo para tres en agosto so y después que termina la temporada 2006 me dice por tu coraje tu agalla tu forma de trabajar porque tú veas yo estoy todo lo apuntaba eso era un pablo cobal en el béisbol y no se reía con nadie y oye me todo lo anotaba y él me dijo mientras yo esté aquí tú vas a ser un yankee toda la vida el día que más yo he llorado en mi vida fue cuando yo de torres pasa a los doyers wow sí porque es que él me dijo tú eres misero men ellos pueden firmar todo lo que ellos quieran tú eres misero entonces me lo demostró él lo playó con Cleveland en el 2007 que estando ahí doté estando grandes fenómenos fans solito me dijo tú vas a tirar los tajos en el 2008 también entonces en el 2009 cambian la cosa cuando él pasa para los doyers y yo girardi quiere por encima de todo ponerme a John Batchamberland por encima en el 2009 y jugó con mi cabeza me frustró y de ahí es donde sucede que en el 2009 los yankees me cambian para Cleveland en agosto por ahí para darle chance a Chamberlain un sueño que yo tenía con ese muchacho que solamente era lanzar duro no pichaba y su carrera y su destino lo demostró tú sabes no es que yo tenía nada en contra de Chamberlain pero un tipo que tú tienes tres años probado aquí en los yankees tú le vas a poner un chamaquito de 20 años que porque tira 100 millas por encima y ponerme a mí a tirar un sexto él jugaron con mi mente igual como jugaron con él mire porque Damaso Marta tiraba el octavo sabes él tiraba el séptimo Damaso el séptimo Chamberlain el octavo entonces nos pusieron a mí a Edward a tirar el sexto los brazos que los yankees nos sacan los brazos a mí a Edward en el 2007 y 2008 nosotros pichábamos hasta los anuncios incluso a Edward Ramírez y yo Edward y yo tenemos un récord en el 2008 que no lo sabíamos y nos dieron placa y nos dieron premio que entre nosotros dos en los últimos 46 juegos los últimos 47 juegos que los yankees habían ganado nosotros participamos en 46 oye eso en 46 de 47 participamos Edward Ramírez y yo y y no permitimos y no permitimos yo creo que fue como dos o tres carreras incluso mi compadre Edward hizo en carrera cuando eso ocurrió y a él le daña a Nahai que le hace 7 en un mini porque Garre Anderson se la saca con base llena y como tenía poco pichero lo dejan siguiendo pichando dejó los hombres en base trajeron a Philly Hughes y le bajaron toda la carrera pero si a mi compadre no tiene esa salida contra Nahai mi compadre piche ese año en grande liga como 50 y pico de entrada como con 5 carreras a Edward le dañan los números a Nahai cuando viene a los yankees y nosotros vamos a Nahai solo que te digo que jugar para Joey Torres a veces tú tenías un día malísimo que no encontraba la zona daba dos bases por bola te daban un gi bajaba y me decía él lo que subía decía it's alright kid mañana tú tienes la bola de nuevo y tú decías wow esos seguros me van a bajar o me van a botar papá al otro día te daba la bola y venía tú pam 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 y resolviste y te decía ve no era nada del otro mundo es que ayer era un mal día y hoy era tu día wow tu compadre tu compadre Eduardo Ramírez escribió por ahí hombre de palabra Joey Torres Joey Torres así Joey Torres le dijo a Wilson Betemir mientras yo esté aquí tú no de aquí no te vas Wilson Betemir metió como 18 honrones con nosotros viniendo del banco y jugaba primera tercera así oír te la jugaba toda y nada más hizo llegar Joey Girardi y sacó a Betemir lo mandó para los doyers para él traía a Corey Ransom de triple A de Arizona y ponerle a Corey Ransom por encima a Betemir y que porque Betemir no lucía atlético y Corey Ransom sí pero Betemir era uno de los mejores bateadores de ambas manos que era utility en toda la grande liga aquí estamos nuevamente pues bien no te decía de Joey Torres los niños de Joey Torres eran Betemir él le daba juego a Betemir cada tres días él le buscaba un lugar Melky Cabrera le dijo tú vas a hacer mi center field con el respeto a Johnny Damon aunque esté cobrando 18 millones de dólares lo hizo así porque Melky tuvo un año impresionante incluso hicieron los shirts de Milkman sí sí Edward Ramírez era su hombre de saca media puro como decían cuando los pitchers tenían dos y tres hombres en base y Edward venía con ese cambio mortal y estaba yo esos eran los niños de Joey Torres cuando llega Joey Girardi todo cambia Brett Garner se lo usa Joey Girardi para tirárselo por encima a Melky Cabrera Brett Garner nunca ha sido el pelotero que es Melky Cabrera primeramente Melky te batea las dos manos los números están ahí trata de ponerle a Philly Hughes a Jovan Chamberlain por encima de mí y lo hizo jugó con mi mente jugó conmigo hasta que me frustró le tiró a Corey Ransom por encima a Wilson Betemir y a Edward Ramirez lo ponía a pitchar cuando él quería Edward no tenía rol sino cuando él quería eso nos fuñó la mente a los cuatro hasta que nos sacó mandó a Edward para Oakland a Betemir para los Dodgers a mí para Cleveland y a Melky lo mandó para Atlanta y resulta que los peloteros que él nos puso por encima a nosotros ninguno fueron del nivel de nosotros no dieron la talla no porque ellos ahí hundieron dio ahí arriba la gente sabe Jovan Chamberlain busca los números de él ¿entiendes? Corey Ransom no fue mejor que Wilson Betemir ¿sabes? pero ya no hay tiempo para estar remediando como dicen pero si Joethor hubiese estado en el 2009 ahí Girardi tuvo la bendición de un estadio nuevo y le formaron un Dream Team porque nosotros teníamos un Dream Team cuando tú tienes un equipo Gary Sheffield Bobby Abreu tú tienes ese número de peloteros en el 2009 ya Bobby no estaba ahí pero en el 2009 teníamos un Dream Team un equipo en el banco casi fuerte como el que estaba jugando y se le dio se le dio a Joethorre ganó ganó la serie mundial ganamos pero si Joethorre hubiese quedado ahí en el 2009 2010 2011 yo creo que Eduardo y yo hubiéramos estado ahí por lo menos recogiendo el pai por ahí sigue Saludos hermano si 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 eso eso como te explico lo de Joethorre no tiene comparación después de eso yo le recordé todo eso a él en el 2013 cuando sacaron el equipo que iba a representar a Major League para Japón que yo fui y hablamos mucho de eso hablamos de todos esos temas y él estaba tú sabes súper contento y son cosas que como ellos manillan a tantos peloteros a veces se les olvida pero incluso en una le pedí yo al manager al abogado mío llámate para los Dodgers y que yo quiero cambio para allá cuando Joethorre fue para los Dodgers wow increíble José como tomaste ese cambio de los Yankees pasas a Cleveland frustrante duré 10 días muy deprimido no entendía eso porque tú le coges amor a la chaqueta y después fue que entendí más adelante que tú no le puedes tener amor a la chaqueta tú no puedes tenerle amor simplemente ve ahí a tu trabajo esto es un negocio que después tú lo vas entendiendo de que todo el mundo por su beneficio los dueños gerentes managers que esto es por anillo que esto es por por el que yo quiero que juegue yo estuve en equipo había tipos que bateaban 210 y había chamacos que eran candelas te voy a hacer un ejemplo un Jimmy Paredes Jimmy Paredes llega a Houston batea como 290 en los 300 turnos que leían el próximo año le metían el año en AAA porque ellos le juraban a Dios que Domínguez el que ellos cogieron de los Marlins iba a ser mejor que Jimmy Paredes a veces tuve todo eso y tanto abuso en béisbol y yo vi muchísimo que tú no te vas enamorando del uniforme sino tú lo que haces es que vayas a tu trabajo y por eso yo jugué en 8 equipos diferentes y pude hacer mi trabajo ¿entiendes? el béisbol es increíble y por eso te decía que esta entrevista va a nuestro canal de YouTube porque hay muchos jóvenes que me escriben quieren saber y a mí me gusta que ustedes se expresen y le dejen saber a la juventud que no es como ellos piensan el béisbol es difícil si eso todo lo que tú tratas de hacer en tu vida como si tú quieres ser doctor te va a tomar unos 8 o 10 años tú poder conseguir un buen puesto empezar a cobrar bien el ser periodista no es fácil el ser arquitecto ingeniero todo lo que tenga una carrera universitaria 6 o 7 años mínimo para tú estar bien nada en la vida es fácil ahora el béisbol cuando tú tienes un talento y lo sabes explotar y lo sabes aprovechar y te mantienes humilde Dios bendice sobre ti tu temprana edad puede serte un buen pelotero un buen ser humano y un buen millonario lo que pasa es que hay muchos muchachos que ahora los bonos le dañan la mente correcto y al tener unos padres que no lo controlan los muchachos pasan a tener el control del hogar y eso es lo que sucede que y es sucediendo en nuestro país como Dominicana y Venezuela hay muchachos que le dan un millón de dólares de bonos y dicen yo no tengo que jugar vivo y dos o tres años después no tienen nada porque de que firman una Ranger Rover los mismos zapatos buchi ok yo digo en nombre de Dios esta entrevista la vamos a hacer aunque sea pedacito a pedacito como dicen los viejos y gracias gracias hermano gracias no amén 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 si es como te digo los muchachos ahora tienen toda la ventaja de ser grandes ligas y si no hay muchas oportunidades en Japón y en otros lugares ahora tu firma llega a una academia equipada con todo desde gimnasio cuatro play trainer buena comida todo cuando nosotros jugábamos lo único complejo que habían eran Oakland los Dodgers San Diego estaba por Baní lejísimo pero Toronto habían dos o tres equipos que tenían los Yankees estaban en la normal se pasaba mucho trabajo los piratas en el centro olímpico y los muchachos dormían eran en casa que le llamaban pensión ahora no ahora están todos los equipos con unos complejos a nivel de Estados Unidos el que no llega es por cosas o de la vida o por vago o malcriado porque ahora tienen todos los poderes que nosotros no teníamos nosotros por lo menos yo cuando firmé dormí en mi casa y comí en mi casa el bono no ayudó a comer mejor y a tener mejor vida sí pero cuando tú tienes un complejo desayuno comida y cena trainer coaches que te corrigen y tú te enfocabas en pelota tú no ves la noviecita tú no ves la muchachita que pasa por el barrio tú no andas en jipeta con música nada de eso como igual que uno y antes había unas competencias que para tú jugar en la grande liga tenías que jugar cuatro o seis años en liga menores mínimo ahora cualquier muchacho dos años ya estás ready boom un Soto un Fernando Tati Jr eso yo te puedo mencionar un sinnúmero de peloteros que hicieron lo que hicieron un Soto en liga menores y Fernando Tati Jr y Vladimir Jr y que porque lo que hizo Joe Hamilton cuando jugamos la rookie de noche y en la clase A eso no tiene comparación yo te voy a mencionar uno un Andy Marte mi compadre que Dios lo tenga en gloria en su tiempo bueno mi hermano Wilson Betemi que batió un año en liga menores como tres sesenta y tres y que lo subían al otro año para clase A fuerte entiende Joe Hamilton explotaba la liga lo subían al próximo año Rocco Valdelli explotó la fuerte y lo subían para doblear lo que te digo es que ahora el muchacho hace dos bullitas y está en grande liga está en grande liga y los muchachos ahora lo que tienen que hacer es aprovecharse aprovechar el momento dejar escuchar si quieren lograr su meta no estar de malcriado en la casa y eso es por eso uno de los factores que Soto escucha mucho a su padre porque todavía vive con sus padres y escucha los consejos muchos muchachos firman y hasta se van de la casa para que no lo corrijan pueden llegar borrachos dos y tres de la mañana tú lo ves bebiendo wiki fumando juca a las cinco de la mañana queriéndose den vocero porque ellos ven al alfa ven al mayor tú lo ves comprando cadena igual que ellos todo tiene su momento no es que no lo hagan todo tiene su momento pero el peor error de los padres dejar que un muchacho en diecisiete dieciocho años anda en una una jipeta del año no está pensando en pelota está pensando en otra cosa hay muchos que le meten diez doce bocina al baúl si entiende entonces esto no es fácil esto lleva mucha disciplina mucha educación respetar las reglas y estar agarrado de Dios para tú lograrlo no importa el talento que tú tengas pero tiene que desarrollarlo tiene que dejarte llevar escuchar los coaches eso es correcto eh José tu paso por Cleveland podría describírmelo fue breve fue un ching de agosto y septiembre fue breve yo le estaba preparando a Kerry Wood él era el cerrador y cuando él descansaba yo cerraba eh cosa que pasó poco porque Cleveland perdió muchos juegos ese año mi amigo Andy Marta estuvo ahí conmigo Peralta el señor Stove Astruval Cabrera Shu estuvo ahí Junchu Kelly Shoppa Roberto Hernández si Roberto Hernández había muchos jugadores buenos de mi edad ahí pero fue breve yo no tuve muchos días ahí un mes y algo porque yo el próximo año iba a arbitrar y firmé con los Marlins y de ahí es que me quedo aquí en la Florida con mi familia sí recuerdo recuerdo ese tiempo eh pero lo que te preguntaba ¿cómo te sentiste eh en Cleveland el equipo ¿cómo te trató el manager tú como persona ¿cómo te sentiste? yo llegué a Cleveland y la ¿cómo te digo? la primera semana estuve frustrado estuve frustrado en Cleveland no me sentía bien fui un rato y cuatro porque tenía como trece días sin pichar fui un triple y cuatro salidas cuatro veces sí y volví para atrás me sentía bien me quedaron muy bien por esa parte y después llegar ahí a Grande Liga empezaron a hacer preguntas de Mariano Johnson de toda esa gente que es Reboot de un fenómeno y me encontré con Peralta que es muy buena bendiciones a Dios no importa y gracias a ti aquí estamos aquí estamos gracias por tu paciencia gracias sí aquí estamos Miguel Tejada de New York gracias mi hermano gracias por el apoyo amén 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 me decía José sigue con lo que me estaba diciendo por favor si se te olvidó si se te olvidó está bien no hay problema me hablaron me hablaron aquí no como te digo en Cleveland yo llegué y me encontré buenos amigos porque ya hubiésemos jugado bastante en contra estaba el venezolano que Dios lo tenga en gloria que falleció Valbuena sí sí Valbuena Luis Valbuena Valbuena muy buen amiguito mío como te digo pero mi pana mi pana mi pana mi pana full fue Víctor Martínez porque vivíamos jugando casino el día entero en el avión él quería ganarme en casinito en 21 y eso era una guerra ¿cómo fue? y Víctor tremendo ser humano tremendo siéntate cómodo aquí que lo que tú quieras me saber yo sé que esto no era los yanquis era un crujado la mitad de lo que los yanquis tú sabes en sentido de todo sin menospreciar a Cleveland y me trataron muy bien no tengo muchas quejas de ellos de Cleveland me trataron muy bien un equipo muy bien la administración muy bien el manager era de poco conversar buen trabajo y ya cómo te sientes y ya pero como tuve pocos días ahí después tuvieron en septiembre el color muchos prospectos de ellos no fue que me usé mucho no fue que piche mucho ahí algunos diría yo 11 13 entradas tal vez sí sí y entonces no no hay algo que yo te diría ah Cleveland así 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 tú sabes no no nada que decir de ellos más que el poquito tiempo me trataron muy bien bueno luego de la organización de Cleveland pasas a los Marlins sí paso a los Marlins filmo con ellos ahí ya que vengo a la Florida para tirarles los taboíes Núñez y no era un equipo que iba a ganar de competencia le daban chance a todo el mundo y pero ahí tengo a mi hermano Leo Núñez James Ramírez Emilio Bonifacio Héctor Luna tuvo ahí un ratito con nosotros también Jorge Sosa los primeros 5 o 6 entradas no me fue muy bien ahí en los Marlins y ellos deciden enviarme a New Orleans como por un mes y ahí de preso de allá fue imbateable le lancé como 17 por la vida sin carrera esta entrevista vamos a tener que dejarla para otro día creo muy breve señores disculpen disculpen señoras y señores vamos a ver si José Vera se conecta nuevamente esta internet está mala mala Eduardo Ramírez hermano gracias por el apoyo bendiciones Elsa Rodríguez Stephanie Rosario Miguel Tejada Jaysar y Rosario Adalí Rosario Jeyre Rosario Jeyra Pedro Rosario Hilda Rosario MLB Deporte mi hermano Edu Alventura gracias 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 el internet no está jugando una mala jugada hoy aquí estamos señores disculpen disculpen hermano gracias gracias de verdad gracias este internet tranquilo tranquilo para eso estamos bueno ahí está Edu el Edu Alno se ha movido de ahí es mi compadre ese es mi hermano imagínate ese siempre me apoya igualmente a mí le agradezco mucho gracias a él gracias a él por tantas cosas gracias si si de verdad que si no como te digo llego a los Marlins y fue un buen año fue un buen año ahí en los Marlins a los primeros no me trataba muy bien Freddy González era una persona inconsistente en sentido en sentido de que como te explico hoy estaba bien mañana se sentía mal hoy te saludaba tres días no era persona como le dicen nosotros los latinos un poquito bipolar yo sé que tenía que hacer mi trabajo yo no estaba ahí para hacer amistad con nadie correcto y al final termino yéndome bien ahí en los Marlins no puedo quejarme a pesar de que no era un equipo competitivo cuando no quechaba Ronnie Paulino eso era un problema porque ellos le juraban a Dios que Baker el otro catch era buen catch y eso era un problema que la curva mía no la podía parar ni el sinker tampoco entonces digo yo como hago ahora aquí para respirar entonces mis mejores entradas de lanzar con Ronnie Paulino mi amigo y hermano que jugamos pelotas desde el club y me fue me fue bien en lo que cabe en los Marlins aunque quedamos en último lugar ese año sí pero lo importante hiciste tu trabajo y te fue bien gracias a Dios sí gracias a Dios sí me fue bien después conseguí un contrato muy bueno con los piratas de 2011 me fue excelente agarré como unos 29-30 fue segundo en toda la grande liga con 82 apariencias me ganó el de Atlanta 20 el pinche zurdo con 84 fue un tremendo año y después de ahí 2012 firmó un buen contrato con Milwaukee fue un año que me fue más o menos porque tiraba el octavo a veces el sexto a veces doña a veces entraba en el quinto no tenía un punto yo que estaba impuesto a tener un spa ahí me tenían brincando como loco en los Marlins y me ponían a pichar perdiendo por 4 ganando por 2 ganando por 1 ganando por 5 yo no era un pitcher como tenían al Keith Rodríguez que si no estaba ganando no pichaba exacto pero al final fue un año prudente se esperaba mejor de mí porque ya tenía mi experiencia pero con todo eso hubieron alguien que lo valoró como Houston y me firma para que sea su cerradora en Houston fue uno de los mejores equipos y años que yo he tenido en pelota primero el respeto me dijeron usted el cerradora aquí no importa lo que pase yo estoy yo el porter usted el líder de este grupo cuando se haga mítin quiero que sea tú que hable le diga de tu trayectoria y tus ejemplos y en Houston me trataron como papá como dicen por eso yo tuve ese tremendo año Houston te trató tan bien que pasan a Detroit si si te escucho sigue te escucho si cuando me pasan a Detroit ya me trataron como príncipe también era un equipo de caballete un trato impresionante también de Leyla y y ahí sigue José Vera y firmó con los Cubs los Cubs en los primeros primer me fue mal no aguantaba el frío si ahí hace frío si los primeros 6 ni en los Cubs ni 100 como 6 carreras me quitan después de cerrar y cuando ya estaba cogiendo mi punto que ya como 6 ni en blanco o 7 ahí deciden entonces darle chance a Rondón para que cierre y me pasan a Houston y en Houston tuve un tremendo año porque en 47 ni me hicieron poca carrera me hicieron como 6 o 8 y y eso y como te digo fue tremendo fue tremendo ahí y después firmó con Ok José el internet no nos está dejando hacer la entrevista como tremenda entrevista gracias a Dios gracias a ti nuevamente envíamele un mensaje final a la juventud que va a ver este video porque me voy a asegurar de que de que lo vea mucho muchos jóvenes y y el testimonio de tu esposa lo bien que papá Dios te ha tratado y que sin Dios no somos nada por favor envíame un mensaje final el que tú quieras mensaje a la juventud que quiere jugar béisbol y mensaje a la gente que no creen que existe Dios bueno como te hablé al inicio yo he sido un bendecido de Dios la que la vida ha tratado por como sea han tratado de humillar de pisotear si yo siendo un ser humano que temeroso de Dios siempre a los que obran para Dios tienen más tentaciones y más piedra en el camino para ver si te desvía porque eso es lo que quiere el demonio como robar más almas la vida no es fácil pero si tú estás más cerquita de Dios la bendición te llega más fácil existe lo bueno existe lo malo existe lo blanco y lo negro existe lo caliente y lo frío bueno cuando estás en el medio Dios te vomita Dios o está caliente o está frío nosotros muchas personas queremos jugar dos aguas queremos estar en lo bueno y en lo malo queremos creyendo que haciendo cosas malas no pueden suceder cosas buenas tú entiendes estamos en un error porque si tú estás en fuego en fuego en fuego que no te vas a quemar nosotros los seres humanos creamos lo que odio rencor maldad queremos seamos mal a ti entonces le pedimos a Dios que nos ayude a conseguir un buen trabajo entiende la boca habla de lo que está lleno el corazón si tú eres una persona de bien siempre van a haber trompezones en la vida y tú sabes lo que tienes que hacer es muy fácil decirle que bendiga a esa persona que trató de hacerme mal porque cuando tú bendices se te multiplican las bendiciones para atrás los milagros existen el COVID existe mi papá lo tuvo mi mamá lo tuvo y gracias a Dios los rebasamos son personas de Dios y son personas adultas lo que sucedió con mi esposa es un testimonio demasiado fuerte ella tuvo el COVID tuvo en cama casi 20 días la trombosis lo del cáncer en el seno izquierdo la operación la dos cirugías que le hicieron nosotros vivimos un momento de angustia que con oraciones de tantas personas que me quieren de familiares de personas cercanas y Dios viendo mi corazón que yo le decía a Dios cámbiame por ella porque mis hijos la necesitan más ella que por mí yo soy más fuerte para aguantar los dolores que está aguantando y yo veía mi corazón que yo se lo hacía de corazón y por eso pasa la bendición a mi esposa hay un Dios viviente existe nosotros lo sentimos en este hogar mi esposa lo sintió yo mi familia todo el que nos conoce sabe aquello como estaba mi esposa y hoy en día mi esposa estaba conmigo ahí en el patio ahí atrás estaba caminando por su propio y no hace ni 15 días de todo esto eso es lo que le puedo decir con esto que está sucediendo en el mundo lo que sucedió en Libia que explotó eso este huracán que venía por todo Puerto Rico Dominicana y la Florida lo que sucedió en New York lo que está sucediendo en el mundo porque esto fue una maldad creada por el hombre pero fue para bien de Dios porque que sucede que al hombre crear esta maldad Dios la ha probado para que los seres humanos valoremos más que lo más importante en el mundo que la familia y quien va a estar al lado tuyo en lo bueno y en los momentos buenos y en los momentos vanos ahora tú conoces más a tus hijos disfruta más tus hijos porque a veces nosotros no tenemos tiempo se van a las 7 a la escuela llegan a las 3 comen algo hacen la tarea se acuerdan a las 4 5 de la tarde y se paran a las 8 a las 9 a cenar y a las 10 están acotados ahora con esta pandemia disfrutamos lo desorden que son lo aplicado que son todos jugamos pelota fuimos al patio disfrutamos más lo que es la familia lo que en realidad vale en este mundo lo del mundo y lo material va a estar ahí siempre pasajero y las tentaciones van a estar siempre los hombres que se ven bien las mujeres que se ven bien el romo la juca todo eso pero nosotros haciendo cosas malas no podemos pensar que nos van a pasar cosas buenas entiende yo hay un Dios misericordioso Dios es amor pero Dios es fuego recuérdate lo que él hizo con Sodoma y Gomorra lo que él ha hecho cuando él ha leído arma a tu barca y el que venga contigo yo no le haré nada pero yo terminaré con tanta maldad que hay en el mundo y eso es lo que estamos viviendo hoy los presidentes los que viven es corrupción entiende el mundo entero es por el poder esto mismo de la pandemia estos son los bilbers los illuminatis y el gran poder que quiere controlar el mundo globalizar el poder del mundo y que está sucediendo que ellos lo que le están haciendo un favor a Dios porque con esta maldad el hombre se está acercando más allá síganme hermano denos la parte final que es lo más importante estamos hablando de papá Dios no aquí estamos no hay un Dios viviente nosotros los seres humanos nada más queremos buscar a Dios cuando estamos postrados en una cama cuando un ser querido le está pasando algo malo el día tiene 24 horas y lo que yo le digo a mis amigos es yo no soy perfecto yo no soy un santo yo soy un ser humano igual que ustedes pero esa media hora 40 minutos yo la tengo que sacar para orar y dar rodillas y para leer la Biblia la principal sabiduría del hombre empieza en la palabra de Dios porque no hay una palabra que haga fallado en tantos años sobre esto que estamos viviendo en el mundo un poquitico que Dios está pegando que suceda para que nosotros los seres humanos valoremos más al otro que porque tú eres un doctor el jardinero es menos que tú el que lava carro es menos que tú el que pinta casa es menos que tú porque tú eres un ingeniero un empresario y estamos equivocados el empresario necesita al que lava carro el que corta la grama el que pinta casa eso a nosotros nos gusta menopreciar mucho el de abajo el rico le gusta que erosear al pobre como dicen los millonarios creen que no necesitan ellos hay personas que tienen empresas que ganan 5 o 10 millones de dólares al mes un ejemplo y quieren pagarle al pueblo ahora ¿entiendes? eso es correcto estamos viviendo un mundo estamos viviendo un mundo donde Dios está salte salte tú salte tú dale aquí estamos diga la parte final de la entrevista mi hermano despídase esto ha sido una enseñanza para el mundo porque mira como estamos todos en cuatro paredes trancados ahora estamos como ratas como dice un ejemplo que para comer es acechado si llega la lluvia escondido ahora tenemos miedo de acercarnos al otro ser humano estamos viviendo un ejemplo de que todos somos iguales esto le ha llegado al rico al pobre al millonario mira el dueño del banco Santander millones y millones de dólares y falleció le dio el COVID así yo conozco un coronel amigo mío un general amigo mío muy buena persona que tiene muy buena posición económica el COVID le llegó solo que te digo es que esto es una enseñanza que Dios nos está dando de que cualquiera somos sensibles a la pandemia a una enfermedad en el mundo que todos somos iguales no importa tu estatus y lo segundo es a los muchachos que juegan béisbol con dedicación y disciplina y tú con tu gran deseo tú puedes lograrlo tú puedes hacerlo todo en la vida merece sacrificio todo en la vida tener decisión tener sueño mirar más hacia allá y decir yo puedo pero hay muchos muchachos que van al play como te digo trabajan tres horas como animales y en la noche todavía son las once o doce de la noche andan dando tumbulazo en los barrios fumando hooky bebiendo alcohol el deportista para lograr su meta tiene que sacrificar muchas cosas imposible y si es y si es tan tal no tener novia tan temprano para tener más concentración ya una vez tú logres tu meta y tu camino está empezando ya tú puedes tomar otras decisiones pero esto se basa de mucha disciplina mucha dedicación mucha alimentación tú no puedes creer que la alimentación te va a ayudar haciendo una cosa en la noche y en el día haciendo otra mucho descanso y mucha disciplina escuchar a los coaches que te quieren ayudar y ir aprendiendo que tú necesitas mejorar cada día porque hay muchos peloteros que son buenos bateadores pero no paran bien y vienen todos los días a batear no va a ser tanto voy a parar muchos pitchers que tiran duro y quieren seguir tirando más millas y más millas yo conozco muchos muchachos que tirando 98 y 100 millas no tienen trabajo hoy en día pero no se enfocan en tirar strikes en tirar la bola en la rodilla equinita afuera equinita son la disciplina la inteligencia el temor a Dios te puede ayudar a lograr muchas metas bueno José gracias gracias a Dios primeramente bendiciones para tu esposa para ti toda tu familia gracias de todo corazón por tu paciencia porque el internet nos volvió loco a todos gracias a cada una de las personas que nos acompañaron Eduardo Ramírez gracias gracias a todos de todo corazón esto es Béisbol Caliente RD un servidor Pedro Rosario gracias José gracias bendiciones bendiciones a todos Jesús Mota uno de los muchachitos de mi academia está por ahí Eduardo mi compadre ya usted sabe que basta más decirle te quiero a todos los que estuvieron aquí presentes en el like que Dios también por invitarme bendiciones y señoras y señores sigan con los hermanos veras tiene la academia en Miami ¿verdad? no la academia está en República Dominicana en la capital en Herrera bueno todos los muchachitos con talento vamos para allá para la academia los hermanos veras por favor dímelo a tus seguidores que por favor que sigan a Béisbol Caliente RD somos dominicanos vivimos en Cleveland y queremos echar hacia adelante si no así le informaré sigan a Béisbol Caliente RD que está transmitiendo algo muy bonito algo positivo que es sobre el deporte y la trayectoria de grandes atletas en nuestro país que Dios le bendiga grandemente y vamos a seguir apoyándote amén hermano muchas gracias bendiciones